La cantante mexicana Lila Downs convocó a figuras como Juanes y Shakira a unirse a la iniciativa emprendida por una organización no gubernamental, ONG, que logró la realización de The Lantern Tour, que a través del arte, la música y la defensoría apoya a las familias que buscan seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. The Lantern Tour, se explica en la página oficial del periplo musical, reúne arte y defensa en favor de las familias que buscan seguridad en esa parte de la Unión Americana, ante la política migratoria del actual administración estadounidense. Indica que esas medidas han separado a las familias, y dificultan que grupos de migrantes y de refugiados, incluidos niños, soliciten asilo. Es así, subraya el texto, como la Comisión de Mujeres Refugiadas se encuentra en primera línea, en la frontera y en los centros de detención para proteger los derechos, y las vidas de mujeres y niños que huyen del peligro y la crisis. Los conciertos representan una noche acústica de leyendas en la industria de la música que les permitirá unir voces en canción y solidarizarse, pues las ganancias se destinarán a la referida comisión. Durante una charla con Notimex, Lila Down se amó a figuras mexicanas a sumarse al movimiento que busca evitar la separación de familias en la Unión Americana. Entrevista por teléfono desde Washington, donde este jueves se unirá al tour, la compositora, productora y actriz destacó la importancia de que no solo los famosos, en cualquier área, sino la sociedad civil en su conjunto ponga su granito de arena en favor de esa causa. La oaxaqueña comentó que hace un año la también cantante y activista estadounidense Joan Baez la invitó a unirse a esa jornada durante una gira que hizo por el sur de Estados Unidos, aunque en aquella ocasión el objetivo era otra causa similar. Señaló que durante la presentación la contactó el cantante Stephen, así como Anilu Harris, una cantante legendaria de country en Estados Unidos, quienes la invitaron a participar en el de Lantern Tour. La idea era hacerlo público, elevar sus voces a través de la música, y protestar sobre lo que ocurría en los centros de detención de Estados Unidos de familias y niños, para respaldar a la Comisión de Mujeres Refugiadas, una ONG que respalda a esas personas, cuyos derechos humanos no se han respetado. Por eso estamos haciendo esos conciertos, serán cuatro, bueno cinco, porque algunos de mis compañeros comienzan hoy en la noche en Nashville, y mañana seguimos con la otra versión aquí en Washington, T.C. De acuerdo con el programa del Tudley, la Dawn se incorpora este jueves al elenco en Washington, luego proseguirá en Coyinswold, N.J., después en Boston y concluirá en Nueva York. Sobre qué tanto pueden ayudar voces como la de ella, y de sus compañeros de elenco a paliar el problema de los refugiados en el país vecino, sobrayó que todos tienen que ayudar a resolver ese tipo de fenómenos sociales. Pues mira, creo que el mensaje de ellos, de los cantautores norteamericanos que participan en esto, son legendarios, digamos, ellos son líderes de opinión respecto a temas como este. De hecho ellos han participado en protestas también contra el armamento nuclear, entre otros, explicó la artista, comentó que movimientos como ese representan una oportunidad para que también otros artistas y músicos se unan a la causa. Expuso que si desde hace meses se conoce la iniciativa a través de medios de difusión, hay que mantener viva la llama, seguir y no claudicar, dar más empuje al movimiento, porque si no se olvida, y eso sería una situación tan terrible, creo que merece la pena mantenerse en la batalla. Añadió que, además, por el hecho de ser madre también a ella le parece particularmente terrorífico lo que ocurre en Estados Unidos con los refugiados. Admitió que las ganancias de los conciertos, que se donarán a la ONG, podrían ser insuficientes pero aún así no se debe claudicar. Claro, hay que hacer mucho, pero mira, por algo se empieza y, si en el caso, la música se solidariza no veo que haya más conciertos para ayudarlos, se debe contar con la presencia de figuras reconocidas como Sakira y Juanes, ¿o no? Lila Downs consideró que los latinoamericanos son quienes de verdad tienen algo que ver con esa causa, creo que es una buena oportunidad de hacer un llamado a todos los artistas para seguir con este tema y de comunicarnos. En opinión de la Oaxaqueña la música siempre es una importante fuente de inspiración y también de motivación para recordar algunos casos tan difíciles como el que se persigue. Creo que aquí también en el concierto que estamos haciendo debemos enfatizar que se debe actuar con forma derecho porque lo que están haciendo, contra los refugiados, es contra la ley. Nos dieron una nota de puntos importantes para recordar al público acerca de lo que está sucediendo aquí, la manera de cómo se están violando los derechos humanos es preocupante, insistió Lila. Aceptó que el problema pudiera recrudecerse con la caravana migrante que desde hace días transita por territorio mexicano o hacia Estados Unidos. Por ello insistió en reconocer la tarea de la ONG que pugna por la protección de los derechos de los refugiados, pues esta organización protege y ayuda a mantener asesores psicológicos y económicos para que tengan más de comer. He leído varios artículos de la situación en que están los niños separados. De acuerdo con la reconocida cantante, en esos campos de detención la comida escasea, es limitada, y los atienden personas que no están capacitadas para dar ayuda. No es cualquier cosa tener en detención a niños, y han sido más de 3.000 niños los que se han arrancado de sus familias. A la larga digamos que esta organización también tocará las vidas de los migrantes, porque es grande y tiene muchos años en esa labor, mencionó. Indicó que a ella les resulta difícil visitar Estados Unidos, pues radica en Oaxaca. Entonces, cuando me invitan a un evento así me parece de suma importancia venir a discutir esos temas, y si tengo la oportunidad de hablarlo en el concierto no dudaré en hacerlo. Lila también fue enfática en la necesidad de seguir educando a las personas sobre nuestra cultura, en especial sobre el respeto y la dignidad humanas. Ahora que ya no radico en Estados Unidos noto cambios drásticos como la discriminación y el racismo que acontecen, es muy triste verlo, ante lo cual se deben encontrar nuevas maneras de abordar el fenómeno y hacerlo respetar conforme a la ley, externó. En la página del tour se advierte que no todos los artistas estarán en las veladas programadas, pero se podrá disfrutar del arte de Milú Harris, Jackson Brown, Brandy Carlyle, Mary Chapin Carpenter, Son Cogulvin, Jerry Douglas, Stieferl, Graham Nass, Joan Osborne y Lila Downs. Todos ellos tienen claro el objetivo de beneficiar a la Comisión de Mujeres Refugiadas, y su defensa en nombre de los migrantes, y familias de refugiados que buscan seguridad en la frontera sur de la Unión Americana.